Mamá, mira este es mi amigo Ay, mijo, me habías dijido que ibas a traer compañía Hola, mijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro Se llama Pedro el güey y es gay Ya que sí, güey, dile que eres gay a mi mamá Toño ¿Qué? ¿No es mi culpa que ese güey es gay? Enójate a él Tony, no sé por qué a toda la gente que me introduces le debes que decir que soy gay Espera, ¿te gustan los hombres no güey? Sí ¿Entonces quién es el pedo, pendejo? Antonio, ya párale ¿Cómo te gustaría a ti si yo cuando te intrudecía a la gente les digo Este es mi amigo, es heterosexual Mírale, mira güey No me estés hablando con pinches palabras grandes güey que ni entiendo güey porque te parto la madre Ay, menso Mira, yo lo discrimino cabrón Ay, güey, ¿cómo se puede repartir mi camisa? Yo también les parto la madre a las viejas, güey Nomás porque soy gay no significa que soy una mujer Ya sé, güey, nomás te estoy diciendo que a las viejas también les parto la madre ¡Toño! ¡Estoy jugando, ama! Yo a las mujeres jamás les pegaría Menos a Patia, a esa sí me amadreo ¿Qué chingados hice?